Estamos con la doctora Guillermina Bercuzzi y el doctor Carlos Blanco porque están realizando, y nos van a contar ellos, un reclamo a la caja para mejorar las condiciones y haberes jubilatorios. ¿No hay plata? Parece que sí hay plata y de esto vamos a estar hablando. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por invitarme. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Cuéntenos un poquito la génesis de esto, digamos. ¿Dónde descubren ustedes que en realidad hay más plata que la que cobran los médicos? Cada uno de nosotros, hace 35 años en mi caso, y vos más, casi 40, venimos pagando obedientemente todos los meses un valor a la caja de previsión y seguro médico que después nos va a dar nuestra jubilación médica. Los últimos meses ese valor aumentó, hoy estamos pagando 5.500 y pico. 5.700. Y un grupo de médicos en La Plata, orientado sobre todo por la doctora Surma Fernández, una pediatra del Hospital de La Plata, dijeron basta en diciembre. Y salieron a consultar en las redes a ver cómo nos sentíamos el resto de los médicos. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos todos muy angustiados con que nos subían el valor de la cuota y nos empezamos a enterar, yo creo que esa fue la cereza del postre o la gota que rebalsó el vaso, en noviembre se inauguró un hotel, ojalá hubiese sido un hospital, un hotel 5 estrellas en La Plata, ya concesionado, se fue muy conocido en los medios, estuvo Chiquita Legrán, en la inauguración, que se ha hecho con nuestros aportes. A partir de este movimiento de los médicos de La Plata, supimos que la caja tiene campos, tiene propiedades en alquiler, tiene terrenos. ¿La caja y sindicato? ¿La caja no? ¿O solo la caja? Además, la caja de seguro y previsión médica, que depende de sí misma, es autónoma desde que la ley de... Sí, como cada caja de profesionales, los contadores, los que tienen cajas de jubilaciones particulares. Claro, exacto. Bueno, nunca hubo, o no sé, quizá algún oyente médico que esté más informado, porque Carlos y yo, como los 330 médicos que fuimos a una asamblea el sábado pasado a La Plata, o los 2.300 que somos en Telegram, en una aplicación que nos permite conversar diariamente, nos estamos enterando día a día de las grandes inversiones de la caja y también nos enteramos que no hay ninguna intervención de tipo estatal en esta caja, por lo menos desde que existe la ley que regula nuestra jubilación, que es la ley 12.207, que está desde 1998. Es como rápido el proceso y en realidad nosotros estamos conmovidos, entusiasmados, creo que hay un parentesco con algo de lo que estaba en el bloque anterior, es decir, de pronto nos damos cuenta, abrimos, nos sacamos la venda de los ojos y nos damos cuenta que estamos siendo estafados, porque además ninguna de esas inversiones tiene directamente que ver con el trabajo de los médicos, por ejemplo un hospital, o hoteles sindicales para los médicos, que también podría ser, sino que bueno, además nos venimos enterando de cosas irrisorias, como que por ejemplo una pareja de médicos, uno solo cobra el subsidio por nacimiento, distintas cositas que nos han puesto... Claro, en este caso, Carlos, bueno, mucho aporte y poca devolución desde su propia caja. Nuestra caja recauda por dos vías, una es la cuota que decía Guillermina, y además es el aporte del 5% de todo lo que facturan todos los médicos de la provincia de Buenos Aires, tanto a obras sociales como a privados. El 5%? O sea, si vos decís un cálculo, o intentás hacer un cálculo... No, no, millonario. ...de lo que gastan las obras sociales en toda la provincia de Buenos Aires, calcularlo que puede ser el 5%, es fortuna. Entonces, la caja tiene la obligación de hacer inversiones por ley, pero es una proporción. Nosotros pensamos y creemos que esto tiene que ser un poquito más equitativo, o sea que los subsidios, pensiones o jubilaciones, como mínimo, se incrementa y se refleja un poco más en cuanto a la magnitud de lo que le está entrando al dinero. Recién, y corrijo, perdón, algo que yo decía hoy. En realidad, la caja recauda 4.000 millones al año. Exacto. 4.000 millones al año. Y de eso le quedan 600 millones de superávit, según la información que ustedes manejan. Y ahí tenemos 20.000 beneficiarios, ¿no es cierto? Dice esa información. De los cuales 12.000 serán jubilados. Todo jubilado médico, así haya ganado fortuna en su ejercicio profesional, o 5 pesitos, va a cobrar exactamente la misma jubilación cuando se jubile. Va a cobrar hoy 26.000 pesos. ¿Un médico? Un médico. Esa es la jubilación del médico hoy. Y la del pensionado o pensionada, la mayoría son pensionadas, es 17.000. Entonces, tampoco es que estamos hablando de que hay un ingreso fabuloso y después vamos a tener 70, 80, 100.000 de jubilación. Estamos hablando de que vamos a tener una jubilación de 26.000. Ni ganancias van a pagar. Vean lo positivo. Ni ganancias. Además, lo que dice Carlos, que son cosas que nos estamos enterando, entonces yo necesito como un machete de unas diapositivas que te pasaba. Sí, sí, las tenemos por acá. Sí, en realidad no solo la caja recibe el 5% de nuestras prácticas, más los 5.500, sino que nosotros también, la caja tiene que recibir un porcentaje, un valor en galenos, que es la moneda médica, por cada cama ocupada de los sanatorios y por las farmacias. ¿No, Carlos? Farmacias y también ortopedias. Pero parece ser que eso no se exige tanto como los 5.500 que pagamos mes a mes, en donde hay colegas que no pagan dos o tres cuotas por meses y ya reciben una intimación de la caja. Y también la caja está recaudando por las camas y las farmacias, pero eso no lo vemos con transparencia, no hay claridad. Y en la caja, digo, ¿quiénes son los que manejan la caja? ¿Están elegidos por el colegio médico de los distintos lugares intervinientes? ¿Quién elige la gente que maneja tanta cantidad de dinero? ¿Cómo se elige? Sí, sí. Bueno, a ver, Carlos, ayúdame, pero tiene que ver el colegio de médicos. Sí, votan los referentes de cada colegio de médicos. Ellos hacen, la caja hace una convocatoria a elecciones, pero por lo que he escuchado, esa convocatoria la hacen diarios de Buenos Aires. Y acá habitualmente, leemos a veces un diario de Nación o Clarín, pero no habitualmente. Entonces, nosotros ni nos enteramos con las elecciones. Termina llegando la lista, única lista, a la caja, y se votan, autovotan ellos mismos. Claro, el tema es ese también. Estamos exigiendo eso también ahora, ¿no? Que de alguna forma u otra... Digamos, los que trabajan ahí son médicos. Sí, sí, sí. Son médicos jubilados, la mayoría jubilados. ¿Cómo sigue esto, ustedes, digamos? ¿Cómo lo siguen, ya para ir redondeando? Para todos los médicos de Tandil, primero y antes que nada, este sábado a las 5 de la tarde, en la biblioteca Salseda, Paz 1479, nos estamos encontrando. Porque muchos médicos no tienen Telegram, no tienen WhatsApp, y no se están enterando, y es realmente estimulante, juntarnos, conocernos entre los médicos, darnos cuenta que estábamos... Y empezar a defender su situación. Sí, defender nuestra situación. Yo te quiero aclarar una cosita más. Sí, Carlos. Estos médicos que en la mayoría son jubilados, que forman la comisión, la dirección de la caja, cobran un sueldo que no sabemos exactamente cuánto es, pero son sueldos altos. Sí, podemos dar unas cifras. Pero además, cada vez que tienen una reunión en La Plata, esos médicos cobran un viático por trasladarse, por ejemplo, de Bahía Blanca o de Tandil, hasta La Plata y de vuelta, y cobran un litro de combustible por kilómetro. El precio del litro de combustible por kilómetro. Correcto. Para ir a la reunión. Pero además, en esa reunión, si están 3, 4 horas, cobran lucro cesante, que son creo que cerca de 1.000 pesos la hora. Sí. Ah, bueno, están barbados. Bueno, se lo arman ellos para eso. Pero además, son médicos jubilados, y la reunión por ahí es un día sábado. Entonces, ¿de qué lucro cesante hablan un día sábado y si son jubilados? Carlos, Guillermina, recordemos entonces, la reunión para los médicos de Tandil. Este sábado a las 5 de la tarde, en Paso 1479. Perdón, es la biblioteca que está al lado de... El Cerro. Entonces, Colón. Colón. Avenida Colón, 1479. Y el 13 de abril, vamos todos los médicos a la asamblea de la caja de jubilaciones. Porque primera vez nos enteramos de la fecha de la asamblea. Bien. Así que nos estamos convocando también para ir a la asamblea. Cuéntenos después cómo les fue, porque ahí va a haber... Sí, gracias. Se va a armar, se va a armar, se va a armar un tole, tole, como decía mi abuela. Carlos, muchas gracias, Guillermina, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Guillermina Bercusky, Carlos Blanco. Bueno, el reclamo médico a la caja para mejorar condiciones y haberes jubilatorios y blanquear un poco. A ver, poner... ¿Dónde va tanto dinero? Claro, hay demasiado dinero ahí en juego. Gracias. Gracias. Gracias.